Hola familia y bienvenidos al canal, yo soy el zorrotop y he sido la voz que has estado escuchando en los videos. Quiero presentarme porque como ya te he dicho vienen mejores cosas para el canal, muchos tops, mejor calidad y más cosas curiosas, pero lo mejor de todo es que ahora seré yo mismo quien presente los videos, o por lo menos la mayoría, así que nos iremos conociendo mejor y más cercanamente, porque la idea es construir una comunidad aún más grande que la que ya tenemos. Y otra cosa es que si quieres ayudar a que el canal crezca, por favor comparte los videos con tus amigos y deja que la publicidad corra, que cualquier centavito es algo de moral. Un abrazo y recuerda que ya está el Instagram y la página de Facebook, donde podrás encontrar memes, videos y fotos del zorro. Hasta la próxima.